Venimos de las mesas, nos empezamos a parar, a la pista, y arrancamos, y, va de nuevo, y, va de nuevo, me preparo con mano derecha, y, va, cadera, y, va, y, va de nuevo, y, va de nuevo, y, va de nuevo, me preparo para depilar, y, va de nuevo, y final agarro de las manos y que empiece la fiesta